Factorizaremos. Bien, acá tenemos tres términos, ¿verdad? Listo. Entonces, siempre que tengamos tres términos y que el exponente de la variable sea el doble que la otra, podemos aplicar aspa simple. Acá, por ejemplo, 8 es el doble de este 4, por eso aspa simple. No olvides que el que tiene exponente a mitad tiene que ir así, al medio. Ahora, descomponemos los que están en los extremos. Por ejemplo, x a la 8, que es x a la 4, por x a la 4, ¿verdad? Acá tiene que ser igual y si su suma tiene que dar lo que está acá. Ahora, 80. A ver, dos números que multiplicados te dé 80 y que su suma o su resta sea este 2. Por ejemplo, 16 por 5. Pero si sumas o si restas 16 por 5 no da 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal 10 por 8? 10 por 8 también es 80 y su resta es 2. A ver, intentemos con esto, ¿verdad? Dos signos que multiplicados te dé menos. Entonces, puede ser más por menos o menos por más. A ver, como acá el medio está con menos, el menos le vamos a colocar al mayor acá. Menos por más, menos, ¿verdad? Listo. Vamos a comprobar ahora si todo está bien. A ver, x elevado a la 4 por más 8, ¿cuánto da? Más, más 8, voy a colocar acá, más 8x elevado a la 4. Ahora la otra diagonal, esto sería menos 10 por x a la 4. Más 8 menos 10 sería menos 2 con x a la 4, ¿verdad? Sale lo mismo que está por acá, significa que todo está bien. Así que, colocaremos así. x a la 4 menos 10, o sea, vamos a colocar así de frente. Ahora al costado, la segunda fila. x a la 4 más 8. Así. Si es que la pregunta es descomponer en dos factores, acá terminaría, pero todavía se puede seguir más. Por ejemplo, acá hay una resta. Cuando hay una resta, acá, cuando hay un exponente par, lo podemos convertir en exponente 2. ¿Cómo? Justo así, ponemos acá el 2 y otro 2 afuera, que es el que necesitamos ver, porque 2 por 2, 4. Menos, acá también tiene que haber un 2. A ver, ¿qué número elevado a la 2 es 10? No hay, ¿verdad? Pero podemos fabricarlo. Acá colocamos raíz cuadrada de 10 elevado a la 2. Porque 2 se elimina con la raíz cuadrada y seguiría siendo 10, ¿verdad? Es lo mismo, no se altera en nada. Por acá no hay una suma, ¿verdad? Bueno, acá hay una suma más bien. No hay una resta como en este caso para hacer lo mismo, pero, ¿qué es lo que podríamos hacer acá? Cuando el exponente, acá en una suma, es 4, 8, 12, así, o sea, múltiplo de 4, podemos hacer lo siguiente acá. X a la 4, ponemos acá más el 8, separado. Y acá a la variable le colocamos que es X, pero con la mitad del exponente, 2. Este número que viene acá, todavía no lo conocemos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo encontramos? Acá me voy a concentrar, a ver, sería X elevado a la 2. O sea, voy a aplicar lo mismo que apliqué antes, pero solamente esta parte para encontrar ese número. 2 y 2, 4, acá tienen que ser iguales, no lo olvides. Ahora, para el 8, a ver, dos números que multiplicados te de 8, a ver, 4 por 2, pero para este tipo de ejercicios tiene que ser el mismo número, ¿de acuerdo? Y dos números que multiplicados te de 8, raíz cuadrada de 8 y raíz cuadrada de 8, o sea, iguales tienen que ser. 4 por 2 no, porque sean diferentes, ¿de acuerdo? Para este caso, sí tienen que ser iguales. Listo. Ahora, los signos más por más, ¿qué es más? Ahora, ¿qué número irá por acá? A ver, acá hay un 1. Bueno, 1 por esto, ¿cuánto será? El mismo raíz cuadrada de 8, ¿verdad? Con el más. Y acompaña X elevado a la 2. Ahora vamos a multiplicar la otra diagonal, esto. Sería también más raíz cuadrada de 8 por X elevado a la 2. Si sumamos, da más 2 raíz cuadrada de 8 con X a la 2. Ahora, raíz cuadrada de 8 se puede descomponer como 4 por 2, ¿verdad? Este 8 es 4 por 2. Raíz cuadrada del 4 es 2 y por este 2 sería 4. Y todavía queda un 2 adentro, porque raíz cuadrada de 2 no es exacto, ¿verdad? Entonces no lo olvides, como 8 es 4 por 2, cuando apliques la raíz cuadrada al 8, así, solamente al 4, porque tiene raíz cuadrada exacta, y como 2 no tiene raíz cuadrada, se quedó. Sino que el 2 que salió lo multipliqué con este 2 de afuera y quedó 4, ¿de acuerdo? Listo, entonces esto que es positivo lo voy a escribir acá. O sea, ya lo encontré, sería 4 raíz cuadrada de 2. Justo así. Entonces acá es como si esto estuviese agregando. Como estoy agregándolo, entonces le tengo que quitar esa misma expresión, así, para que no se altere el ejercicio, ¿de acuerdo? Acá cierro paréntesis. Es como si esto se eliminaría y quedaría lo mismo que estaba antes, ¿verdad? Listo, seguimos acá. Acá, ¿cómo se aplica aquí? A ver, diferencia de exponentes 2. Primero se aplica, o se escribe la base, que es x elevado a la 2, menos lo que está por acá en la base, que es raíz cuadrada de 10. Justo así. Al costado, lo mismo, pero con suma. O sea, x a la 2 más raíz cuadrada de 10. Así. Ahora, de todo esto que se ha obtenido, primero acá esto. Podemos escribir ahora de frente, ¿verdad? Primero acá, x elevado a la 2, más raíz cuadrada de 8, justo así, con su paréntesis, porque vamos a colocar ahora lo que está por acá. Pero es lo mismo, ¿verdad? Ahora, siempre que multiplicas expresiones iguales, pones uno solo, pero con exponente 2. Exponente 2, porque eran dos iguales que se estaban multiplicando. Y ahora baja esto. Menos 4 raíz cuadrada de 2, x a la 2. Ya está, ahora. ¿Se podrá hacer algo más o no? A ver, donde hay una suma con exponente 2, ya no se puede hacer nada, ¿de acuerdo? Esa parte, acá terminaría. Acá todavía, en cambio, se puede, ¿verdad? Porque esta expresión se puede escribir todavía con exponente 2. A ver, ¿cómo así? A ver, lo voy a escribir acá. Voy a borrar esto. ¿Cómo haríamos para que la raíz cuadrada de 10 tenga un exponente 2? Entonces, por 2 acá y por 2 al que está acá, sería 4, ¿de acuerdo? Porque acá invisible hay un 2. Listo. Entonces, eso vamos a colocar por acá. Raíz cuarta de 10, con exponente 2. Así. Todo esto solamente va a bajar, ¿de acuerdo? Acá. Cuando hay exponente 2 con suma, no pasa nada. Se queda como está. Ahora por acá. Tenemos una resta, ¿verdad? Entonces, necesito un exponente 2. Porque acá hay un exponente 2. Acá también necesito, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que esto tenga un único exponente 2? ¿A qué el x ya tiene? Acá. A ver. Lo voy a desarrollar acá para escribirlo en vez de esto, ¿de acuerdo? Acá. 4, por ejemplo, es 2 a la 2. Raíz cuadrada de 2 para ponerle similar al que hicimos arriba. Así, ¿verdad? Porque este 2 con este 4 se simplificaría ni quedaría lo mismo. No se alteró nada. Ahora viene el x que también está con exponente 2. Y acá como los 3 tienen exponente 2, se coloca uno solo. O sea, todo esto va a ir así. El 2 le saqué afuera porque ya todos tenían exponente 2. Así que, de forma más práctica, eso lo voy a escribir por acá, ¿de acuerdo? O sea, en vez de esto que viene acá. 2, 4, raíz de 2, x. Y acá el 2 que rodea todo. En esto, ya le puedo aplicar otra vez la diferencia de cuadrados. Porque ya cada uno tiene su exponente 2 y está con resta. Así que, restamos lo que está por acá, menos esto primero. Sería, x a la 2 más raíz de 8. La resta menos todo lo que está aquí adentro. O sea, estamos aplicando la diferencia de cuadrados. Ahora en el... ¿Quién viene acá? Así como, en este caso que era resta y... Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya. De acá que se convirtió en resta y después en suma. Acá lo mismo. De acá, esto primero se convirtió en esta resta. Ahora falta acá una expresión grande, que es de la suma de todo esto, ¿de acuerdo? Que para no estar escribiéndolo cada rato, lo voy a escribir por acá. ¿De acuerdo? Y acá está el más. Listo. Entonces, ya está. Entonces, ya acá tenemos un factor, otro factor. Pero, por acá todavía falta desarrollar, ¿verdad? Porque estoy viendo que hay un exponente 2 con resta. Acá está 2 y 2. Acá todavía se puede. A ver, ¿cómo sería esta parte? Acá está la resta. 2 y 2. Primero se coloca la resta. A ver, la base que acá es x, menos la base que está por acá es que raíz cuarta de 10. Y ahora lo mismo, pero con la suma. O sea, sería x más lo que está acá en la base, que sería 4 y aquel 10, ¿verdad? Listo. Ahora todo lo que estaba por acá lo podemos escribir al costado. A ver, vamos a colocarlo paso por paso. A ver, primero esto que ya no se podía seguir avanzando más, ¿verdad? Lo ponemos aquí. Ya está. Ahora viene todo esto que había salido, ¿cierto? Todo esto que viene por acá. Solamente lo bajamos. Ahora todo esto que estaba también por ahí al costado lo escribimos por aquí. Hago esto solamente para no tener que escribir tanto, ¿de acuerdo? Listo. Ahora sí. La factorización completa entonces lo tenemos por aquí abajo. Podríamos investigar también si esto que está con exponente 2 se puede factorizar aplicando la discriminante y todo, ¿de acuerdo? con aspas simples si es que se puede. En este caso lo dejaremos acá. Y listo. Entonces todo esto sería la factorización completa pero recuerda que si la pregunta era factorizar en dos factores acá nomás hubiera terminado, ¿de acuerdo? Ojo. Y listo. Fin. Ahí queda. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo.